Gracias señoras y señores, nos vamos al palenque número 2 con Pachimaine. El hombre de Arroyito se va al tero, arrancó para el lado nuestro, se la presentó adelante el Picasso Vero, que viene corcoviando a media altura, medio colicho de los pobres cerdas atrás en la cola. Se las presenta en las paletas, se las baja la panza, lo viene eligiendo el zurdo en la lonja. Tiempo de jineteada, cuando carga Luis Hernández, carga Luis López. Y tarea cumplida para Pachimaine, compañero. El jinete que ha salido, que se llama Pachimaine, hace que algún temporal corta la tormenta amaine. Yo le dedico este verso, aquel que salió del 2, y el pueblo lo aplaudió fuerte, el mozo se lo ganó. Sin duda que sí, querido Nicolás Memriani, me vengo hasta el 1.